Ella es una hermosa bloguera modelo fitness. Brianna es motivadora latina que comparte contenido a través de redes sociales. Le encanta la vida saludable y el ejercicio. Tiene 100 publicaciones y más de 32.000 seguidores en Instagram. Poco conocemos de esta hermosa mujer, solo que comparte contenido a través de redes sociales. Es una motivadora fitness que comparte recetas saludables y cómo hacer ejercicio de forma correcta. Estas son algunas frases que ella nos comparte. Hazlo por ti, mantente constante y cree en ti mismo. De vez en cuando necesitas desafiarte a ti mismo y aprender cosas nuevas. La vida está llena de decepciones, fracasos y contratiempos. Ninguna de esas cosas puede detenerte. Permanentemente tienes el poder en ti para superar cualquier cosa que la vida te depare. No hay nada tan poderoso como una mente formada. Ninguna persona o situación o circunstancia puede definir quién eres. No te rindas ni dejes de creer que es posible. No se acaba hasta que ganas. La vida está en proporción directa ante su compromiso con la excelencia. Esta es la señal para dejarte preocuparte por lo que la gente pensará de ti. Al final del día estoy haciendo esto por mí mismo. El éxito no siempre se trata de grandeza, se trata de consistencia. Quiero mostrarle a los que me rodean que todo es posible. Quiero mostrarle. Me rodean que todo es posible. Gracias.